¡Y pura alegría a mi señor! La fiesta va a comenzar, adornen estos portones Ya va llegando el mare al chico cantando sones con sus guitarras y guitarrones Pa' que se aleje aquí que repose los corazones Agarre su falda pa' que se baile este lindo sol Saque polmadera pa' que repose mi corazón Pa' que se aleje aquí que repose mi corazón La fiesta sigue bonita, toda llena de alegría La fiesta sigue bonita, toda llena de alegría Sigue tocando el mare al chico cantando sones con sus guitarras y la vihuela Pa' que se aleje aquí que repose mi linda negra Sigue tocando el mare al chico cantando sones con sus guitarras y la vihuela Pa' que se aleje aquí que repose mi linda negra Agarre su falda pa' que se aleje aquí que repose mi linda negra Agarre su falda pa' que se baile este lindo sol Saque polmadera pa' que repose mi corazón La fiesta sigue bonita, toda llena de alegría aquí que repose mi linda negra La fiesta sigue bonita, toda llena de alegría aquí que repose mi linda negra En esta tierra de luz, a pelle como no hay dos En mi linda Veracruz, tierra bendita de Dios Por todita la región, no llena de alegría cantar Que se bailen con el sol, en este arrullo de palmares Yo le canto con voz Que bonito es Veracruz Y que bonito es Veracruz Y que bonito es Veracruz ¡Seguro! ¡Ja, ja, ja, ja! Y que bonito es Veracruz Pajarillo eres bonito, pero más bonito fuera Si me hicieras el favor de llevarle un papelito a la doña de mi amor Ay, dime cómo te llamas para quererte, para adorarte Porque yo no puedo darte sin conocerte Pajarillo eres bonito, pero más bonito fuera Si me hicieras el favor de llevarle un papelito a la doña de mi amor ¡Qué bonitas buenas armas, compadre! ¡Y los escuchan los aplausos! ¡Gracias! 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 Una negrita que se parece al carbón No diré que es muy bonita Tiene la negras ciudad de Alonso Y los vamos al templo A que nos bendiga el padre Nos tenemos que casar Aunque nos quiera fumar Y los vamos al templo Y los vamos al templo Noche tibia y callada de verano Canto de pescadores Y arrulla el mar Vibración de cocullos Que con su luz Bordan de lente cuela La oscuridad Por donde lente cuela La oscuridad Noche tibia Noche tibia y sensual Noche que se desmaya Noche tibia y sensual Mientras canta la playa Una mirada de violín Noche tibia y sensual Noche tibia y sensual Noche tibia y sensual Que nunca más tibia y sensual Noche tibia y sensual Banda de lente cuela Noche tibia y sensual Nunca te voy a olvidar Yo le canto con amor A mi tierra es tu vida Que bonita es tu Nunca te voy a olvidar Ay, 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 ay Gracias Muchas gracias, gracias ¿Cómo están los Chistlán? Muy buenas noches tengan todos ustedes Somos sus amigos de Mariachi Imperial de Nochistlán, Zacatecas ¡Sí, señor! Muchas gracias, muy agradecidos Por la presencia de todos ustedes Ya que sin ustedes no se hace posible esta fiesta Gracias por estar aquí Gracias por esos aplausos Hemos preparado un repertorio Que ojalá sea del agrado de todos ustedes A poco versátil, creemos nosotros Para todos los gustos Ojalá que así sea Que pasen una bonita noche agradable con nosotros Que la desvelada valga la pena Continuamos con más música para ustedes Gracias Gracias Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegra Cielito lindo, los corazones De la sierra morena Cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo, de contrabando Ese lunar que tienes Cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo, que a mí me toca De domingo a domingo, me vengo a ver Cielito lindo, cuando será domingo Cielito lindo, paro Ay, 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 ay Yo bien quisiera Que todas las semanas Cielito lindo, domingo Ay, 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 ay Yo a las morenas quiero Desde que supe que Morena es la virgen De Guadalupe, ay, 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 ay Es bien sabido que El amor de Morena Nunca es finquino Ay, 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 ay Saca, ay, 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 ay Saca, ay, 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 ay Saca tu voz aquí Con cielito lindo, me lo sacamos Que si tú tienes miedo Cielito lindo, yo estoy temblando Saca, ay, 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 ay Saca tu voz aquí Con cielito lindo, me lo sacamos Que si tú tienes miedo Cielito lindo, yo estoy temblando Ajá, ajá Para que risa me da Esperen, peren, peren Tu tirada, parcedad Ajá, ajá Para que risa me da Esperen, peren, peren Tu tirada, parcedad Gracias 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 Ahora sí saca la botella Que mis brazos se vayan contigo Que los tuyos se vengan conmigo Para vernos los dos cara a cara Y juntar nuestros labios heridos Decirte mil cosas secretas Que no escuchen mis propios oídos Quiero ver esos ojos bonitos Para calmar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos Y en mi pecho sentí una emoción Que tu mano me apriete muy fuerte Pa' que sientas a mi corazón Que se junten por día nuestros brazos Y que se hagan pedazos de amar Que mi alma se vaya contigo Que conmigo está tu corazón Que critiquen, que abren, que griten Y hoy tú siempre tendremos razón Quiero ver esos ojos bonitos Para calmar esta gran tentación Y morderte esos labios precios Y en mi pecho sentí una emoción Que tu mano me apriete muy fuerte Pa' que sientas a mi corazón Pa' que sientas a mi corazón Que se junten por día nuestros brazos Y que se hagan pedazos de amar Que mi alma se junten por día nuestros brazos Que mi alma se vaya contigo Que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten Y hoy tú siempre tendremos razón Y hoy tú siempre tendremos razón Gracias, muchas gracias Gracias No me amenaces No me amenaces Y se vale cantar No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Bonito León Guanajuato Su bella con su jugada Ahí se apuesta la vida Ahí se apuesta la vida Y se respeta el regalo La vida no vale nada Comienza siempre llorando la vida Comienza siempre llorando la vida No pases por Salamanca, que ahí me hiera el resto De este roberto veré que da, no pases porque me muero Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato Ahí nomás tras Tromita, se ve dolores y daño Y hoy me quedo paisano, ahí es mi pueblo adorado Me cansé de rogarle Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Sus labios se abrieron No puedo decirme, ya no te quiero Los mariachis cañaron El marido sin fuerza Cayó mi copa, sin darme cuenta Que ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Lo que ya estaba escrito Que aquella noche Que perdiera su amor Me equivoqué contigo Me equivoqué a lo macho Como muy pocas gentes Se habrán equivocado Te conocí en la iglesia Y te miré en silencio Por no turbar tu rezo Que para mí es sagrado Por tu carita buena Y tu mirada clara Y tantas otras cosas Hubiera yo curado Pero qué triste realidad Me has ofrecido Me has ofrecido Qué decepción tan grande Haberte conocido ¿Quién sabe Dios Por qué te puso en mi camino? Ay amor Me mata No me amenaces No me amenaces Cuando estés decidida A buscar otra vida Pues agarra tus chivas Y vete Pero no me amenaces No me amenaces Ya estás grandecita Ya entiendes la vida Ya sabes lo que haces A ver, ayúdenme Y dice Te vas, te vas Te vas, te vas Y te vas, te vas Y te vas, y te vas Y no te asigo Y no estoy Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu olvido Ya ya me la quedó Si no me asigo Soy marino, vivo errante, cruzo por los siete mares Y como soy navegante, vivo entre las centrales Desafiando los peligros que me dan los siete mares Estrellita marinera, compañera de los otros ¿Qué noticia tienes, hora de estar que me traiga loco? Y si todavía me quieres, dímelo poquito a poco ¿Qué dices de siete mares? ¿Por qué no me he puesto en cuerpo? Llevando conmigo mismo un amor ya que has muerto Yo quisiera quedarme, contiendo mi gran cariño Pero esta no fue mi vida, navegar Es mi destino Gracias, gracias Gracias, gracias Muy amables por esos aplausos Esas canciones tan bonitas de el grande compositor mexicano José Alfredo Jiménez No pueden faltar en la presentación de cualquier mariachi Y preparamos para ustedes este bonito poporrí de José Alfredo Bueno, a continuación vamos a tocar una canción inédita, una canción nueva Esperando que sea de su total agrado Es una canción que yo compuse Se la compuse a mis abuelitos Cuando dejaron este mundo Ojalá que les guste a toda la gente que viene de rancho Que vive en el rancho, los que venimos del rancho y a todos Se la dedico especialmente a mis papás Y a mis abuelitos donde quiera que estén Gracias a todos ustedes Y esto se llama La casita de Adoles Y me acuerdo del pago errado, sí señor Qué bonito canta el gallo al destuntar la mañana Bonito se ve mi rancho cuando te veo en la ventana Las flores ya despertaron con el agua del rocío Y en la casita de Adoles ya cantan los pacarillos Ay, mi ranchito, qué bonito se ven sus maizales Y en la huerta unos viejitos Platicando por las tardes El agua del río cuando corre parece cantarles A ese par de viejecitos Que no dejan de mirarse Gracias 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 Ya huele a tierra mojada La lluvia se está acercando Los árboles en el cerro Parece que están bailando Cuántos bonitos recuerdos De aquella humilde casita Quisiera volver el tiempo Volver a vivir la vida ¡Ay, mi ranchito! ¡Ay, mi ranchito! ¡Qué bonito se ven sus maizales! ¡Qué bonito se ven sus maizales! Y en la huerta unos viejitos Platicando por las tardes En el agua del río, cuando corre parece cantable Hace parte viejecitos que no dejan de mirarse Hace parte viejecitos que no dejan de mirarse Hace parte viejecitos que no dejan de mirarse Dime si estás enojada por lo que antes sucedió O seas ingrata conmigo, disgusto no quiero yo Del cielo cayó una hierba y en el viento se enredó Dime si estás enredada para no enredarme yo Vos por allí andan diciendo que te tengo en mi poder Ojalá que fuera cierto, pues que nos habrían de hacer Ojalá que fuera cierto, pues que nos habrían de hacer Ya no soy el primer hombre y tú la primera mujer Ya se va, ya se la llevan, ya se la van a llevar Si la llevan otras tierras, hasta allá la iré a buscar Y una flor en el viento, que la iglesia la llevó Un bien con un mal se paga, como a mí me sucedió Amorcito consentido Amorcito consentido Amorcito consentido Amorcito consentido Amorcito consentido Sí, sí, bueno, buenas noches, ¿cómo se la están pasando? ¿Seguros? No se escuchó. Mire, la siguiente melodía para interpretar es una con nuestro compañero Alejandro Íñiguez, del Merito Pulco. Y con nuestros compañeros de la armonía, Eliseo Muñoz, José Saldívar, Manuel Aquino y el soltero más codiciado del sitio, Sebastián. Sebastián, por muchas tierras. También por acá pido un fuerte aplauso para Juan Carlos López y Juan Carlos López Jr., padre e hijo, trompetista del imperial. El güerito, el güerito es el hijo, ¿eh? Luego me los andan confundiendo. También por acá tenemos a Salvador Sandoval, nuestro compañero desde Puebla, Rodrigo Espíritu. Fernando y Alfredo Sandoval, hermanos. Nuestro amigo Héctor Ballín, conocido como El Flaco. Y mi papá, Jorge Luis, y su servidor Jorge Luis, chico. Bueno, esperamos que se ha desagrado esta presentación y los dejamos en buenas manos. Ánimo, Alejandro. Ánimo, 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 Á Gracias por ver el video. 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 Gracias a ti. Gracias por ver el video. A ver si conocen estas canciones. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.